Hola Speakiver, este review se va a tratar del Thunderclap versión 3 sin imanes Bueno es el turno del Thunderclap versión 3 pero esta vez sin imanes Este es un cubo bastante esperado por mi porque a mi me gustan bastante los cubos de Kiji Por un tiempo el Thunderclap versión 2 sin imanes, porque no hay con imanes Fue mi main, así que vamos a ver que tal es este y vamos a abrirlo Entonces, la caja es muy práctica, podemos ver el color del cubo a simple vista Ahí tenemos un círculo para poder identificarlo, si es base negra o base stickerless El cubo viene sellado, bueno viene su manual, el típico manual de Kiji, ustedes ya lo conocen Y vamos a abrirlo Bien, es mejor que su predecesor el Thunderclap versión 2 Bien, es mejor que su predecesor el Thunderclap versión 2 Solo que ha venido un poco apretado Pero en realidad también me gustan bastante los cubos estables, como este Claro que su versión magnética es un poquito más estable, ya que tiene imanes Pero si, se siente bastante bien el giro El tacto no es exactamente el mismo que los cubos económicos de Kiji Estos ya son cubos de gama media, son muy parecidos a los del Valpower y así Este parece mucho a un Valpower pero sin imanes, obviamente Y el que tiene imanes se parece mucho al Valpower con imanes Claro que la calidad es ya un poco distinta, pero son cubos muy muy similares Ahí tienen adentro la arista, tiene plástico del Primary El centro no tiene color Primary Pero la esquina, la base de la esquina y la arista tienen color Primary Entonces eso hace que el cubo gire espectacular Ahí se pueden dar cuenta Y también se pueden dar cuenta que el cubo viene muy ajustado Ustedes tienen la chance de poder ajustarlo Si es que les gusta un poco más estable O un poco más desajustado En caso que quieran que el cubo corte un poco más de esquinas Porque ahorita vamos a fijarnos en el corte de esquinas Ahí está un poquito menos de 45 grados Y sufre cortando Pero sí, sí corta todavía Vamos a ver a 45 Bueno, ahí está un poquito menos de 45 todavía Sí corta A 45 Ya sufre más o menos Incluso no lo llega a hacer totalmente Bueno, este es un poquito más pasado de 45 Ahí está de 45 No lo hace Bueno, sufriendo El corte inverso, por otro lado Que también es importante Sí tiene un buen corte inverso Pero yo creo que podría tener más corte inverso Si uno lo desajusta Al menos una vuelta Este es el tipo de cubo En el que uno tiene que tensionarlo Y setearlo Para que pueda girar de acuerdo como uno quiere Esto es importante saberlo Porque el cubo no es que venga malo Viene muy estable Pero si eres de las personas que le gustan los cubos rápidos Tendrías que desajustarlo un poco Y bueno, para que vean Qué tan de buena calidad es Voy a hacer una armada con este cubo Para que vean cuánto tiempo puedo llegar a hacer con este modelo Bien, aquí está desarmado Vamos a traer el cronómetro Aquí lo tenemos Vamos a inspeccionar primero antes de comenzar Ok Una, dos, tres Ahí está Nueve con trece DC más El cubo yo lo usaría un poco más desajustado Pero como está, tiene un giro decente Así que eso ha sido todo por el video de hoy Les voy a dejar un par de videos por acá Si les ha gustado el video, dejen su like Compártelo con sus amigos Y nos vemos en el siguiente video